¿Cuál es el tipo torneótico? Hay que hacerle tipo torneótico Así de que el que pierda cambia de deck Y el que gana se queda con el mismo hasta que le gane ni así Ah, ok, ok Si, por ejemplo, tenemos pocos decks Podemos usar, por ejemplo, dos de mago Pero siempre y cuando sea diferente de deck Bueno, voy a empezar con este Este es nuevecito Tiene un récord de una victoria y una derrota este deck Está fresco Si, sacadito el empaque, así huele a nuevo Yo con este porque hoy me tocó la diaria de vida, entonces lo acomodei Me fue más o menos O sea, yo creo que tabla 50 y 50 A mí me sorprendió el de Warrior Ganó así dos seguidos A mí una vez me tocó el de Warrior Y gané los seis seguidos y me quedé Guau, qué chingo Y después me tocó ganar Ah, se cortó ¿Cómo perdí? Te tocó ganar, ¿qué? Que se cortó Ah, que me tocó lo mismo, ganar con Warrior Pero eran nada más dos Y él, uy, no podía Y no podía ganar Yo llegué bien fresco No, si ayer gané seguido Vale ¿Qué me van a durar? Es que será la hora que se conectan todos los palomísimos Sí, yo creo La verdad, este juego Yo sería feliz jugarlo Pero bueno En iPad Porque antes de dormir Unos jueguitos Este, cuando voy con mis suegros Cuando voy a visitar a mi familia que no me gusta Todos esos lugares ¿Qué pasa suegro? Sí Y jugando Pero tiene que ser un iPad No el del iPad 12 el que yo tengo Ese Se lentea, fíjate Tiene su lag medio feo ¿Ah, en serio? Yo pensé que en todos jalaba súper bien Mira Sí, a veces Pero Pero, puta Eso A veces que Me la llevaba al trabajo Los sábados Cuando Nada que hacer en la tarde Solo espero que termine Ya me la llevaba a jugar Y ahí perdía más juegos Por Por desconexión O porque Se lenteaba Y se laggeaba Y por eso Se acababa el timer Y así como que no Como que me saltaba el turno Pues Horrible Pero últimamente Ya se calvo Por lo Suerte Y no era cosa de conexión O sea Estabas con wifi En tu casita Y todo No, es en la oficina Tiene mejor internet que yo No sé Es raro A ver Aquí el ataque suicida Y ahora Que joder Que joder La vi como me cae mal Esa tita Hasta Hasta la decise Creo que me salió dorada Y la decise Que chingue Su madre Que se empudra Sí Es que ese pedacito de texto Que dicen Todos los otros personajes Eso es lo que le cae Si, no, es un dolor de golem. Maldito golem traidor. Estoy viendo que hubiera atacado primero y después hubiera soltado la carta. Tal vez le cae esto. Si. Un pequeño fallo. Que bueno, que bueno. Le va a dar igual, a ver. Ese güey era el que no quería que le cayera. Pero en fin. Ahí está. Bueno que maté a ese golem mierda. Es más, tú lo ibas a matar, ¿no? Si, te lo ibas a poner así. A la mano. Aparte, ni uno me tocó. Si, hasta más vida te iba a dar, Leo. Fútala. Esto hice daño, al fin. Quiero ver que van a, porque los druidas hasta con un turno, puede bajar los 23 de mana que tengo ahorita. Fuerte. Es todo ese buff de no sé qué. Es el buff de Roar de no sé qué y el Roar. Lo botan es que es el que hago que así. ¿Dónde voy a llegar? Es que esta carta si la dejas después ya valió madre, con 1 o 2 turnos que estén. ¡Gracias! Esta es más vergona que el Rebender. ¡Gracias! De lo que ponga puedo sacar más cartas. Que chivo porque también la puedo asesinar. ¡Gracias! 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 Esta apagreciendo el raw, vamos a ver, destruyo el 2 No, eso sí vale la pena Swip moved in from lobby deco by the server I'll show them I'll show them Buenas, buenas Buenas Hey, que paso? Hey, como van? Aquí empezando, segundo tiro Ah, perfecto Ahorita que acá ven me avisan y ahí nos rifamos Hey Entonces voy a leer Naruto a ver este Puto lo que pasa dice No mancha, yo no Cuando dio su explicación ese huele Hey, hey, sin de spoilers, sin de spoilers Cinco minutos Jajaja Jajaja Órale, espérame Si no me traiciona, Madbubber No creo que pueda una de esa y puedo eliminar otra Me la puede matar a este Me la puede matar a este, pero... No sé, 6 con este Me la puede matar a este Ojalá Que bien Si no, me la pueden matar a este Y no me la puede matar a este Por lo que es la verdad Y no hay que matar a este Pero una de esa Aeah Y no ira Indícate. ¡Ah, maldito! Bueno, 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 sí. Sí, algo hizo. ¿Están streameados? No. Estoy grabando, sí, así que... Vaya que hubiera sacado ahorita también los barriles que me pegan a mí. Estoy grabando, así que los comentarios de tus suegros ahí se quedaron. ¿Ah, sí estás grabando? Sí. A ver, la posibilidad. Cuidado ahí. Hijo. Ese pico eso se avisa antes. ¿Y entonces, mis suegros? Aquí, él. ¿Cuál es la dirección de tu esposa? ¿De correo? Siento una tendencia en tus cartas. Sí, pero esto ya duró un montón. Ya va a ser difícil que te gane. No, creo que no tengo muchas cartas. No, creo que no tengo muchas cartas. No. No. Esto sí vale la pena. ¿Va a ser este? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué onda? Pongo... Argus, que le suba a 10... Este... Tengo que considerar... Solo esto... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No pasó nada en el cómic No tiene mierda No pasó nada, cabrón Hasta a ti les pusieron... Digo... Recap... Por eso te había olvidado... Que Naruto y Sasuke se amaban... Se amaban... No manches... Muy bien Naruto... Lo hiciste otra vez... No has timado otra vez... No... 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 Si ahorita no... Se la pasan platicando... No... Es cagante... Se dieron como 3 madrazos... En el cómic... ¿No? 3 madrazos... Listo... Este... Pero ahí decía... Que en 5 semanas se acaba... Si... Ya tenía... El 10... De noviembre... Tenía que terminar... Y luego... Luego a jugar Warcraft... Muy bien... Si... El día siguiente... Hasta con más tiempo... Porque hay menos... Menos... Manga que leer... Bueno... De mangas... Creo que es el único... Que le oyo... Yo no... Yo... Agarro... Abro... Y le pongo... En la página... Y pongo... No sé... Hechis... Y le pongo así... A ver... Cuál está bueno... Esa es mi técnica... Es buena idea... Si... Hay un montón... Mira... Hablando de Hechis... Hay un... Manga... Que entiendo... Que está basado... En un juego... Que se llama... Kantai Collection... No me suena... Que yo te digo... Que me suena... Porque si me metes... Las páginas de... De... Metai... Siempre lo pone... La mitad de los... Dojin... Son de eso... ¿Y no lo has ojeado? Fíjate que... Hay... Hoy lo estoy buscando... Y hay varios... Varios... Varios mangas... Pero son como que... De soporte al juego... Son bien cortitos... O sea... Llevan poquitos... Capítulos... De hecho... Hace ratito... Empecé a escuchar uno... Te iba a escuchar a leer uno ahorita... Ah... Lo que te iba a decir... Es este... Tal vez un podcast... No... Ups... Chiquito... Me voy a dar maestra... Ah... No sé qué hacer... Pero... No sé... Chale, bueno aquí se va a ir toda mi suerte Mad Bumber Vas a poner todas las Toda la carne en el asador Si Y por qué toda tu suerte No, ahorita vas a ver Te va a hacer un ataque sorpresa Pero te está avisando antes para Por si ves algo raro Preparando el saxofón A ver, ¿ustedes qué dicen? ¿Otro counterspell? ¿Otro duplicate? ¿Otro mirror entity? ¿Para el qué? ¿Para un deck de mago? Para un deck de mago O sea, ¿Traería doble counterspell? ¿Doble duplicate? ¿O doble mirror entity? A mí me sirve un poco más el El Counterspell ¿Counterspell? El duplicate No sé Si Si te duplica un Una imagen de espejo Ya ¿Qué te dije Tico? Ahí se fue todo el carajo Es que ahí cabal depende de qué es lo que te mate primero el oponente Entonces tenés que ser así como que bien obvio ¿Verdad? Ponés una carta así de envergona Y así Y así Y igual es mi ronente Te lo pones y pues Está rogando que ponga un Ragnaros well Ah sí Que eso solo funciona como en esos turnos No, aquí en los meros últimos No, pues ya Bien, gracias Puta Ahí saca los decks Vergona ¿Qué le pasaste encima? No, no tanto Me tuvo así en desventaja un ratito Este deck es más rápido Death Mask ¿Qué le pasó? La suegra averiguó Averiguó Conseguí los archivos La suegra Está streameando ahorita la suegra Se escuchó mi Llegó tu suegra por atrás Ahora dijo Es que se me callaron los audífonos Pero se me estaban atorando Fue el gato otra vez ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va a perder? Pues Démosle ¿Cómo estamos ahí? ¿Seguimos del mismo modo? Yo sigo con el deck de Priest Y entra Swift ¿Cómo lo son? O juego el deck que sea con Swift Y si jugamos otra vez Rubén Vuelvo al de Priest Usted puede decir A ver, espérame tantitito No, lo que pasa es que Quería preguntarte Swift ¿Te echarías un duelo con mi hermano? Es que él está jugando Priest Pero le decía que Jugara contra Contra el Priest que tú tienes Ah, sí Pero es contra el Priest Va a durar un siglo Pues sí, chido ¿Cómo se llama? Ahorita te digo Y ya lo modifique, brother Esta semana no va a dar el mismo resultado Espero que quede mejor Le metí las morras Y es que En vez de hacer De curar Te hacen daño Como un fantasmita Ah, la, las Soul Priest No sé qué Soul Priest Buena, güey La baten Está en tu contra, baten Si Es como valen cuatro Las puedes usar en corto Y el super combo Con Circle of Healing Que vale cero Es que lo que es ese Esa morra Más Circle of Healing Hasta puedes aventar doble, güey A ver, Death Mask No Y también con el otro, güey Que es uno que sale Cuatro, siete Y cuando lo pones en el terreno Se baja cuatro de vida Sí, ese Todas las Prices No creo que te han visto Ni uno sin eso Ese más Circle of Healing Ya en el turno tres Te pone un monstruo así Y se pone Ya se Te la dificulta bastante Sí A mí me faltan esos Pero valen cien De polvo, güey No manches Fíjate que Ese creo que tengo No tengo los dos Pero de la Soul Priest Solo tengo uno Ahí me hice apenas la otra La otra y le puse Los dos Circle of Healing No, y ahorita estoy ahorrando Ya me faltan 500 Para la siguiente legendaria ¿Para Ragnaros? Yo creo que sí Va a ser Ragnaros Es que estoy entre eso O la extraza ¿Cómo le hiciste Para juntar tanto, tico? Es que ya me están saliendo Bastante repetidos Sí, los últimos paquetes De los ¿Qué? Cinco últimos Que me han salido Tal vez Dos cartas Que no son repetidas Yo apenas Apenas me compré Cien Como Siete Siete paquetes O sea, le metí como Cien baros ¿Eh? Siete paquetes Y salieron como mil polvos Mil de polvo O sea, de las repetidas Sí, claro Me salieron los Dormo Ah, bien Sí, eso está para votar Eso O sea, no sé Luego, luego La de siempre Ya te le voy a dar pausa El video Mientras Mientras Retomamos esto Ya volvemos Salud ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!